Hola que tal Bien pingers Yo soy Luis de Luis de Tecro Service Y estamos checando la troca Estoy viendo varios detalles Unos mas delicados que otros Pero estoy checando Las velocidades de cada llanta La velocidad de cada llanta por medio de la computadora Aquí por ejemplo estoy checando ahorita los grados Si yo el volante lo llevo derecho Y la troca va derecha Que tengo que hacer yo Ver que esta marcando ahí cero grados Y veo que el volante lo quiero mantener derechito Y no me marca cero Entonces yo lo quiero poner derecho y no La troca se carga para un lado Ahí están viendo Entonces La otra Es la velocidad de cada llanta Por ejemplo aquí no me está marcando velocidad en una de las llantas Eso es malo Se tiene que marcar la velocidad de cada llanta Se tiene que marcar la velocidad de cada llanta Eso es malo Eso es malo Y no estoy viendo que me marque la velocidad En esa llanta En la led Frong Alá Y ahorita vi otra cosa de diferente en esa troca Me está fallando el aire Me la traen para que les arregle el aire Pero yo les ilusione eso Eso sería otro tema Lo que marca ahí en la temperatura Medio ambiente Ya con eso que no me marca velocidad aquí Esto de acá del ABS puede llegar a prender Pero para eso tienes que indagar los códigos Entonces Checo códigos Da display Y aquí me tiene que dar que me está fallando el sensor que estoy viendo malo Dice que no hay nada Pero ya vi un sensor malo De velocidad Eso va a ser malo Da display Sensores de velocidad de cada llanta Ahí los puedo ver yo Ya borré los códigos Bueno Ya borré O reseté el sistema Y no funciona Lo único que veo que me está marcando mal Un sensor de velocidad Voy a tener que hablar con el cliente Pues para ver que hacemos Y ahí no me marca velocidad En un sensor Ahí lo voy a meter la velocidad Aquí las velocidades permitidas son 35 Es la velocidad aquí en Texas En la ciudad En cada lugar es diferente Dependiendo en el área donde estés Si estás en el área de escuela Cuando están los estudiantes Esa es otra velocidad Siento algo que hace la troca Que eso es común cuando te falla el ABS Se siente como que entra el 4x4 Lo que pasa que el sistema se protege Y este está marcando la velocidad Más o menos coincide Con lo que te marca acá en el cablero Más o menos te marca ahí Bueno aquí ya tenemos algo para decirle al cliente Pero todavía antes de hablarle Voy a tener que checar la suspensión Voy a tener que ver En si lo que es la suspensión Y es uno de los sensores de enfrente A ver si no tiene algún hot bearing malo O un sensor de velocidad Aunque no me marcó Nada De sensores Bueno De códigos Muchas veces Hay para que te pueda dar códigos Aquí vi dos cosas malas yo Lo que es el volante Los grados que está el volante Miren esto Que está aquí Ya Ya Rava Rate sensor Steering Web position Estos dos Uno de ellos Es el La posición del volante Como si aquí yo le pongo Que va el volante derecho Aquí me tiene que dar Cero grados Pero cuando va manejando Me está marcando un error Y este otro Ya Rate sensor Eso es como X, Y, Z En las matemáticas En álgebra Aquí no vamos a hablar de álgebra Ni en matemáticas Porque me cae mal Ok Así que no se desanimen Estamos hablando de mecánica Bueno Yo aquí veo problemas con el volante El volante No me da Ahora vos tienes que ver Otra cosa allá afuera Que las llantas estén gastadas No parejas En teoría Lo que estoy diciendo Allá las llantas Tienen que estar gastadas No parejas Es lo que vamos a ver ahorita Es más para que vean Vamos a dar la vuelta El volante Para ver las llantas El aire se está manteniendo bien Vamos a ver Está en parking Para que no se nos vaya a mover el carro Está prendido Y vamos a ver aquí las llantas Las llantas se las acaban No de poner Pero Vamos a ver la otra Esta llanta no se ve pareja Cuando yo la veo aquí con mis manos Siento que se mató Como escama Para acá no se mató Y para acá sí Eso ya me indica que no está parejo Aquí siento con mi palma de mi mano Siento yo Que hay problema Ahora vos tenés que levantar el mueble Y los voy a tener que dejar Al menos ya les dije algo De que un sensor no marca velocidad Y eso es lo que vamos a indagar Si lo quieren ver en un próximo video Lo pueden ver Voy a hacer un video Aparte de De como checar Ese que me marcó adentro El sensor de velocidad De una de las llantas ¿Quieren ver más y aprender más? No los escucho Comenten Comenten por favor Pregate en chon Pregate en chon Y Hagan sus comentarios por favor Nomás para saber Que nos están viendo Es todo No están obligados para nada Pero pues si quieren aprender Pues a ver Este se siente licita Este no se me atora Miren Este no se siente que se atora En el otro sí De aquel lado hay problema Ahora vamos a ver si coincide Con la información que vimos Nos vemos en un próximo video Y por favor Los invito este sábado Ya saben VIP Guest Todos son bienvenidos A las 9 Traigan sus aguitas Y su silla Para que se pongan cómodos Nos vemos Bye